La tarde de este pasado sábado 21 de enero, fueron rescatados los cuerpos sin vidas de los ciudadanos Ezequiel Centeno, de 18 años, e Ismael Girón, de 30, quienes quedaron soterrados mientras realizaban labores de mineras. Los dos hombres que apenas llevaban tres semanas de laborar en una mina ubicada en la comunidad El Vesubio, situada a 15 kilómetros del municipio de Bonanza, en la región autónoma de la costa Caribe Norte, fueron sorprendidos por un alud de tierra del que no tuvieron escapatoria. Ante el hecho, un amplio grupo de rescate conformado por el Cuerpo de Bomberos de Bonanza, la policía, la alcaldía, la empresa minera ENCO, otros mineros y lugareños se movilizaron a la zona para rescatar a los dos infortunados. El jefe de bomberos de Bonanza, el capitán Francisco Orozco, confirmó a medios locales que los cuerpos sin vida de los mineros fueron encontrados a una profundidad de 240 pies de la superficie. En tanto, el jefe policial de Bonanza, el capitán Hugo Blandón, expresó que se movilizaron a la zona para realizar las respectivas investigaciones. De igual modo lo hizo el alcalde del municipio, Gregorio Downs, quien resaltó la importancia de la aplicación de las medidas de seguridad para evitar tragedias como estas. El pasado 3 de mayo del 2022, Eduardo Benavides, de 38 años de edad y originario de Villanueva, falleció luego que colapsara la mina El Quemado, en el municipio de Villanueva de Chinandega, donde este laboraba. También en noviembre del 2020, durante el huracán Eta, dos hombres originarios de la comunidad Panamá, en el municipio de Huazlala, que realizaban labores de minería bajo lluvia, quedaron soterrados en una mina ubicada en la comunidad El Comal Buenavista en Bonanza. Para Noticias 12, Luisa Centeno.